¡Ya llegó Navidad! Maldonas los invita a celebrar con las nuevas delicias navideñas Chicken McNuggets navideños en paquetes de nueve y veinte. Contagiosamente deliciosos con su salsa especial de dulce naranja. Y para endulzar aún más sus fiestas, hay un nuevo sandé de menta y un batido de eggnog. ¡Ya llegó Navidad! ¡Qué momento! ¡Qué sabor! ¡Disfrute las delicias navideñas! ¡De batalla! ¡Gracias!